buenas tardes desde el campo hay un descalinto que tengo últimamente macho estoy comiendo y me llaman mira cómo está esto menos mal mira las vacas negras que ya nos están todos mirando ya son las chotas de emilio el nuestro amigo de las vacas negras esta es la cerca de mil pues menos mal que me ha avisado y me ha dicho no te preocupes que ahora te las meto todas pero yo de todas formas me he venido para acá esta puerta abierta la tercera el año pasado me acordáis que se nos escaparon y otra vez la tercera vez que tenemos que meter las vacas del cordellas es que yo no sé la gente mira cuatro años no cuatro años 10 o 12 años hace que pedimos como que 10 o 12 años que pediste eso a que pediste y lo de la que le dije yo al ayuntamiento que si podían unos carteles que sí 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 no sé qué pasó pensaba que decías que habíamos pedido hace 10 o 12 años así que ya lo he pedido yo no que también hace unos meses que los pedí lo que pasa a nosotros para ponerlo por cuenta propia yo critico a la gente que deja que es capaz de dejar una escarilla abierta porque los hay que por descuido los hay que no sé qué pero a la gente ponemos pone cuerda porque emilio este cuerda de las apacas pone cuerda de la paca pero se conoce que la gente se lía mucho con los nudos cuando viene a colación la navaja corta la cuerda y ya no te lo cierran porque ellos te echan el cerrojo mira el cerrojo que tenemos ya el cerrojo que tenemos el descuercamiento de la pared cuántos años llevará los machones han cedido si me pongo a contaros esto ha cedido porque esto hicieron una zaja aquí todo el camino todo el camino adelante y el año pasado cuando llovió por aquí salió otro para abajo se metió por esa trangarilla dejó esa harén dejó esa cerca esa cerca de este hombre que está hablando que una bellísima persona pues sabéis lo que hizo el hombre mandó una máquina y ahí está la furgoneta hizo ese badén para que por lo menos eso lo ha hecho para que por lo menos salga a la de esa que no salga a los suyos y como no ya más que te la arreglen a ver pues así funcionamos en este país si te escuchas y si te olvidas pasar ahí tv y un descuido que has tenido 500 euros de multa pero luego ampararte no te ampara nadie esto es divino de la muerte bueno ya me estoy calentando por el otro lado por ese vamos a ponerle pero no has dicho lo de cerrojo ah no es que mirar el cerrojo mirar el cerrojo el cerrojo que tenemos que echar el cerrojo no echar el cerrojo está echado el cerrojo mira eso creo que es normal está el ganado he ganado cerrado guardado con esto esto se mira luego aquí ha intentado alguien mete unos palos no estuvo una vez que viene está en ella no se usa se usa la moto los senderistas y la bicicleta se usa yo muchas veces siempre a chaco a que viene un grupo de bici abre el primero y el y pasan 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 y el último que viene no sabe si esto es abierto si esto es de esas y esto es calle a él y abre y cierre por eso el cartel para que se entre la gente esperemos qué no vale de nada no vale de nada es machaca en hierro frío pero bueno que me tengo muchas cosas que hacer y me sí pero también has puesto esto ah claro que ahora eso para que tanto lo he facilitado porque las cuerdas como yo sé que la gente cuando los ganaderos echamos nudos ahí la gente se ve muy más para desatarlos mirar esta cuerda está cortada pero recortar con la baja mira que luego lo digo yo mirar veis no es que yo lo diga es que esto se ha enredado aquí en hace una trenza esto son cosas como del cabrero esta trenza también hechas como cosa de cabrero esto está muy bien hecho yo no lo hago tan curioso tenía que haber sido cabrero mira que 13 más bien hechas más retorcida y más lea y está y más o para dar a preparar los miradas para que la gente ha hecho un nudino o algo ya te mejor no pero también te la corta también corta con la mano y me dio una poco de alpaca lo más práctico que tienes a mano yo he sido más que la negadilla cierra mal de por sí echa el cerro que no cierra pero mira se lo he puesto más fácil veis igual que pusieron allí arriba una muletilla de ésta pues mira veis bien fácil no el sistema este bien fácil no ya ya no sirve de seguridad que ya lo pasa condena se queda atravesado pero que uno se lleva la muletilla la muletilla esto es una de la gente que una muletilla una muletilla esto es un esto es muletilla una argolla una muletilla esto es para las trabas de los las trabas las maneas las gestos de los de las bestias cuando trabajamos cuando poníamos las maneras los caballos cuando las tienes con las vacas cuando van a parir las vacas y eso para que los caballos no retocen a la vaca y no hagan correr siempre el momento si a mí me la quitaban ahí pues hice un vídeo ya no me la volvieron a quitar hasta que se murió el cañete digo yo que me la quitaban porque perderla las dos no se iba a acabar y siempre había una unas cuantas me quitaron hasta que hice un vídeo para ahí está de los primeros que hice a ver si va a ver si va a ser mal para la salud para los dintes de alguno bueno voy a por alambre fino que aquí el que tengo es gordo pero habéis visto cómo cortan la cuerda y habéis visto el traje que tenemos y sabéis por qué he venido es que no acababa ahora es la vaca bien me la metió Emilio he visto las pizallas para adentro pero es que está la del chotino chico que tengo que localizarla porque el año pasado sabéis lo que nos pasó el año pasado se salieron jose la vaca tuya yo creo que están en el cordel que he visto para allí vaca y está igual salí corriendo metí las vacas y digo pues si la vaca esta que estaba paría donde está el chotino ya no sabía si estaba el chotino aquí dentro o estaba allí fuera efectivamente se había ido con ella andando se habían roscado para allí me tocó las ovejas pariendo y yo de vez en cuando venía aquí abrí la vaca para aquí la vaca la vaca dejé la puerta abierta todo el día pendiente salió la vaca y me iba a buscar y no encontraba bueno ya se salió la vaca cerrar la puerta digo esta tarde te vienes con las tuyas y este efecto cuando venimos por la tarde estaba la vaca echada aquí estaba echando ese rincón con el se había ido se había ido a se había ido a buscarle y me lo tenía aquí todo esto pariendo la oveja viniendo de todo el día la cerca igual que ahora si está en casa ya ya sabiendo que la angarilla la deja abierta ya porque escucharme cuando llega el verano que está todo seco que eso está todo pero ahora que esto está más bien justo y la calleja y el cordel tiene una hierba más limpia porque no sale por aquí limpia limpio 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 y se va saliendo normal voy a por alambre que no tengo alambre que tengo alambre muy gordo toma que le tengo yo aquí hay si le tienes aquí en la mano así que vamos a poner en ese lado en el otro a ver vamos a ver yo creo que lo suyo sería poner por fuera no porque si tú al irte tienes que ver el cartel que mantenga la puerta cerrada y cuando llega y te vas a ir para acá si al llegar pone que está la puerta es mejor por allí no sí porque además la ya abre para acá tengo más allí podría traer uno por fuera de otro por dentro pero yo vamos y yo creo que a ver la angarilla abre para casi abren para acá me los van a ver vamos a ver pero lo suyo que esté fuera no tampoco es más problema porque yo creo que viendo un cartel vamos tampoco aquí no sé si tiene la mala hostia de cortarte una cuerda con una navaja en una finca que dice racano vamos a ver también las vacas se van a la carretera yo tengo un seguro pero el que se mata a ese quien le devuelve la vida no si lo único que no tiene solución es la muerte no ya pero bueno que tengas un accidente ya las multas se pagan tenemos si las multas se pagan si tenemos seguro que las multas se pagan aunque sea culpa de otro que la que te eche la culpa pero la culpa se paga bueno de otro tuya porque al final trae te agarro yo el cartel bueno este es el cartel a ver si lo leen y cierran la puerta la puerta salí ya que las administraciones no la han querido poner pues le ponemos nosotros los habrá olvidado habrá olvidado como tienen tanto jaleo con el lío que se los habrá olvidado ya ni comer siquiera no es que todo es un sin vivir se está poniendo una cosa muy mala estoy un poquito altino es últimamente es que para que se atraviesa todo vamos madre mía el año pasado en paridad son temporadas yo creo que hay temporadas que viene de todo no si me veis el año pasado el día que estaba que ya no sabía si estaba choto dentro fuera a la vez allí pariendo todas las cercanas yo pendiente de todo no sabe nadie no sabe nadie muchas veces como se complica aquí las cosas ya necesito las gafas hasta pata un alambre siete días a ver esto tiene que dar bajo para que me llegue al revés no le pongas boca abajo de letra yo soy de número si tú eres de número yo soy más de letra si es verdad sí es que quiero dejar luego le tenso más quiero dejar la medida para que quede un poco mordido ahí y un poco mordido aquí eso sí va bien ahora cuando le enganches a enganchar con tres alambres simples pero si yo había sido poner una briga o algo no pero bueno el alambre es más como de campo no un tío del campo alambre esto si no sabes con qué se ponía muy bien raquel con un velcro de doble cara no nosotros con alambre nosotros somos de alambre y por qué se ríe que todos tontos que está como tonto lo que los que los que nos siguen hace tiempo ya saben por qué porque lo decimos bueno pues no hay que da mejor la alambre ahora punteo así así aquí y ahí está la medida de los barrotes vaya sí sí qué buen humor si me veía hace un rato cuando estaba que no acaba de comer pongo los pies encima de una silla y me llama Emilio y menos mal que nos haya llamado Emilio que si no viene Emilio hoy por cualquier casualidad madre mía madre mía Emilio viene cada dos días yo creo no viene todos los días porque tiene muchas vacas y tiene mucha tierra las vacas sí ahora sí porque anda de sanamiento y de destete ahora viene casi que todos los días pero en esta finca viene o le veo yo pasar y por eso está más tranquilo porque como sabes que Emilio pasa por aquí Emilio de confianza y estaba digo madre mía ahora mismo voy para allá que no no vengas que ya te las meto yo porque se conoce que no habían ido más allá todavía vale pues esto así madre mía como que da eso como elegante elegante oye no ahora pongo las vueltas para otro lado para acá para que no se vean ahí a ese lado lo que me quiero que muerda un poco aquí que quede un poco aquí enganchado y abajo madre mía que justo para claro es que también me estoy fijando yo que lo de arriba que también hay veces que en la puerta está el trozo este de aquí también que engancha a la otra puerta tampoco está tampoco está así suave claro es que también está roto es que no hay nada que machaca bien esto para que no ya me he apretado mucho no está la puerta está de cuando mar y castaña y ya está mar y castaña exactamente de mar y castaña de la puerta esta puerta lleva más años que que cascorro cascorro era un recluta cuando pusieron la puerta era un recluta cascorro cuando pusieron esta puerta lo que yo diga muy importante tráemelos a mí si quieres no yo siempre al bolsillo es por eso digo para que me lo guarde yo porque si tienes la mano ocupada muy importante los alambres se te traga luego se lia en la hierba un alambre si te come un alambre una vaca y te has quedado sin vaca con un trocino de alambre eso tiene un nombre nosotros decimos que se alambran pero tiene un nombre técnico esto parece que no hay que atarlo bien pero cuando zarandea el aire vibra, vibra, vibra se lo lleva todo no quiere decir que esto es importante también doblar las puntas para que nadie se enganche la ropa o algo porque los ciclistas vienen muchas veces y apoyan la bici y eso que lo veo yo pues no quiero yo que se rompan la camisa a ver si ha quedado mejor porque ha quedado para abajo pero bueno esto ya no una cinta o algo bueno tampoco esto porque esto está lleno de punta y de alambre yo yo el que viene al campo siempre viene un poco preparado bueno atención mantenga la puerta cerrada ganado suelto espero que sean de letra igual que Raquel el que venga así que nada y ahora se lo he puesto más fácil y ahora nos tenemos que dar una vuelta Raquel a ver si vemos a al muñequino al muñeco es muy grande pero esta mañana por ejemplo se había quedado para allá acostado porque no ha venido a comer era muy temprano cuando he venido venga vamos vamos a correr que tenemos muchas cosas que hacer que hay que subir luego el maíz a la oveja y hay que atender a las parías de casa que nos acabo de contar antes que me voy ya a ver las vacas que que claro yo digo a la gente el tío que deja la engarilla abierta pero la engarilla hay que tener en un paso de donde es un paso de gente se lo tienes que tener fácil una lava una cosa que es un cacharro de arriba aquí esto tenía un cacharro aquí antiguamente pero como la engarilla se descuelga luego ya esto veis esto la engarilla es una cosa que encaja aquí digamos las dos y las queda unidas pero como ya esto se descuadra pues ya eso se que nada que que las cosas tienen su mantenimiento y no duran toda la vida y si está malo hay que arreglarlo un tío que que no tienden de caerse muerto como yo por lo más que tenga malos apaños pero una de esas si os digo lo que cobra la de esas los ganaderos por tener aquí las vacas que tenga una engarilla así cuidado cuidado si fuera solo una y no una no mirad 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 el alambre esto son cosas del cabrero de las cosas que hay para ir dando vueltas pues se van poniendo las paredes si te la coges por aquí para arriba todo igual y si vamos por la otra pared y la otra enfrente a no sé cuántos kilómetros para abajo todo igual y bueno la malla de las ovejas ya sabéis como está la cosa es severamente seria la cosa es severamente seria ya la cosa está bueno está bueno pero otra cosa es tela que parece que estamos en la edad de piedra todavía así que venga madre que cielo tengo detrás esto es divino la muerte madre parece que lo hemos puesto ahí de escaparate vaya vamos a ver el chotino a ver si lo encontramos y nos vamos a se nos está echando la hora y tenemos que subir a las ovejas darle una vuelta tirarla al maíz pero es que esas también tenemos que esperar que suban así que venga vamos bueno pues si está aquí el tío está aquí el tío cuanto que me has visto ha salido con una flecha y para aquí están aportando todas de que me han visto para con la floreta viene el tío ¿dónde está yo hoy con las novias? pero que bicho eres fíjale sí sí no te arrimes como ahora no es hora de pienso pues ahora no te arrimas fíjale es que está viendo ahora que conmigo y por eso se extraña yo creo más ¿por qué? no le huele a cama como no le huele a tacos pues no viene ahí viene con su con su paso qué paso tiene el tío paso firme y seguro madre mía pero qué bicharrago bueno pues aquí está y la madre estaba para allá arriba que la he visto yo ¿dónde está muñeca? muñeca estaba ahí mira allí ahí ¿dónde? pero será aquella que hay allí detrás ¿no? no aquí en el bajo aquí es verdad es verdad que la conoce Raquel mejor que yo anda mejor de vista Raquel ya que yo mírala ahí la tiene no la hemos contado pero digo yo que estarán todas ¿no? no la hemos contado escarasparra más así a ver lo mismo alguna te la pone para allá bueno si faltan a la hora mira mira pestaña mira pestaña que bien se la da está merendando que bien se la da pestaña está merendando que se han escapado y se la da buena hoy madre mía y este es este es este es cachetín cachetín tintín ese toro parece que se arrima mucho a esa vaca ya ya la tocará salía en celos madre que me tiene los hocicos madre que me tiene los hocicos este está como como para como para echarle una foto parece que ha metido los hocicos en una tarta cachetín tintín que te gustaba la leche que es un te gustaba la leche que es un tonto un lápiz Antes cuando me han mirado Que se ha arrimado el toro por aquel lado El toro está a la expectativa ya Mírale Sí, sí, relájate Mira cómo se limpia los huyolos de la nariz ¿Habéis visto? Mírale Tira ahí de besana Bueno, pues esto es muy bonito Todo y todo eso Pero voy a tener que dejar Porque mirad cómo va el sol para abajo El padre, la madre y el hijo Ahí los tres, todos juntos Y el primo y la otra madre Y allí va detrás Muñequiño Allí va Bueno, pues lo hemos visto Que el muñequino es el único que podría haber se quedado para ir al costado Pero bueno, pues esta mañana como no voy a comer Pues ha sido dejar la de comer yo Y se habrán ido, habrán encontrado la puerta abierta Y se han ido de De careo De careo Se han ido de careo hoy Antonia, que estas bichas se han ido de careo Bueno, vaya, vaya, vaya Vaya tarde bonita que está Y la temperatura que hace He visto cómo comen ya las vacas Si no hace falta que vaya a ningún lado Comiendo la media bola esa que yo he hecho Y aquí todo el día pelando, pelando, pelando Por la tarde está ahí Y no sé si están No siendo este que está todo el día andando Y no atiende a comer Por eso hay que echarle pienso Todo el día dando vueltas a las vacas Este todo el día dando vueltas a las vacas Mira cómo está la melogotón Aquella que venía La perdí Bueno, vamos Raquel Que se nos va Que se nos va a hacer tarde Raquel Se nos va a poner el sol Así que vamos Tenemos que echar el maíz Y recoger todavía las de casa Sí Hemos dejado Nos hemos venido después de comer Y se nos ha hecho Se nos ha hecho muy Se nos ha hecho muy pronto Para encerrarlas, ¿no? Y entonces pues La dejamos abierta La hemos dejado todo preparada Para llegar a abrirla Y allí no tienen pérdida Porque enciende la luz Y allí de los malos malos Allí no hay problema Así que nada Seis felices por lo menos intentarlo ¿Veis? Otra tarde aquí siempre pasa cosas Siempre descalentado, ¿eh? Madre mía Cuando no hay una cosa y otra Últimamente me estoy ya hartando un poco, ¿eh? ¿Está mirando? Está el tío, mirad Está la expectativa A ver si se cae en un taco o algo Pero qué, tío Venga Seis felices por lo menos intentarlo Y ya seguiremos contando para aquí Aventuras Espero que aventuras de estas Que me den vivir más tranquilo Que es que vamos Vamos a Es que ni comer, ¿eh? Madrecita mía Venga Adiós Adiós